¿Qué es lo que se ha involucrado? Hemos involucrado a esto a mucha gente del Distrito de San Jerónimo. Mujeres que tienen necesidad de trabajo, que son madres solteras. No hay trabajo en ningún sitio estable. Hemos solucionado el problema de trabajo para nosotros como también para ellas. Yo me encargo de la Gerencia General, mi esposo de la parte de la producción, Son equipos y mis hijos del tema de tecnología y desarrollo externo para la empresa. Repartimos las habas para pelar en nuestro local y las señoras llevan a sus casas para trabajarlos en familia. Y las devuelven ya peladas al mismo local. Se les paga inmediatamente el trabajo realizado y como ven también colaboran sus esposos en el recojo y en la devolución del producto. El que las señoras lleven a sus casas el trabajo del pelado les beneficia, ya que pueden trabajarlos en sus tiempos libres después de las labores de su familia.